Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Iniciamos la semana laboral con un ambiente meteorológico de pocas lluvias, mucho calor. Ya se observa cómo la energía disponible, la humedad está saliendo en nuestro territorio y lo que está quedando es mucho aire seco en parte del Caribe y el Atlántico Oriental. Hay polvo procedente del desierto de Sahara, no en alta concentración, lo que se visualiza es que hay mucho aire seco, pero esto va a aumentar significativamente las temperaturas. Hoy algunos índices de inestabilidad indican que sobre la zona fronteriza, sectores de la línea noroeste, se podrán presentar algunos aguaceros con tormentas eléctricas y así lo indican también los modelos de pronóstico de lluvias, que sobre Dajabón, Santiago Rodríguez, sectores de Montecriste, también Ceraspiña, se podrán estar presentando aguaceros. En la tarde de hoy con algunas tormentas eléctricas, reto del país con escasas lluvias. En cuanto a la temporada ciclónica, no hay formación por el momento. Sí le damos seguimiento a dos ondas tropicales y la más importante de ella es esta que está ya próximo a las islas de Cabo Verde en la costa occidental de África. El Gran Santo Domingo no tendrá lluvias, habrá mucho calor en el día de hoy, así que a tomar mucha agua porque hay que hidratarse, también hay que ahorrar el agua porque nuestros embalses siguen con cierta deficiencia. Por otro lado, no se olvide que debe tener cuidado al manipular fuego y estas informaciones están disponibles en mis redes sociales.